El restaurante Arbolagaña del Museo de Bellas Artes de Bilbao nos sirve de refugio para tomarnos una taza de café caliente mientras os damos el tiempo suficiente para que os abriguéis porque las imágenes que vienen a continuación os van a dejar helados. Nos hemos trasladado hasta Finnmark, la Laponia, Noruega, una región en la que durante el invierno los termómetros marcan muchos grados bajo cero y en la que se pueden vivir algunas de las experiencias más impresionantes. Os invitamos a vivir con los Amis y dormir en un hotel de hielo abrazados por la magia de la aurora boreal. Hace frío, es invierno y sopla el viento. Estos aspectos que a simple vista pueden resultar desagradables y quitar las ganas de viajar a cualquiera son los alicientes necesarios para que un viaje a Finnmark, la parte más septentrional de Noruega, sea auténtico y sobre todo diferente. Son infinitas las posibilidades que ofrece esta región. Hoy os proponemos un viaje único, convivir con el pueblo Sami y dormir en un hotel de hielo rodeados por la magia de la aurora boreal. Hay Samis en Suecia, Finlandia y Rusia, pero es en la región noruega de Finnmark donde habita la gran mayoría. Miles de años de supervivencia y las condiciones climáticas más hostiles han hecho de los Amis un pueblo fuerte, conocedor de la naturaleza y respetuoso al máximo con ella. Cuando uno viaja a Laponia, lo mejor es ponerse en sus manos. Para conocer mejor este ancestral pueblo nos hemos acercado hasta Karasok, la capital social y cultural de los Amis. El 90% de los habitantes de Karasok en la frontera con Finlandia son Samis. Muy cerca a las afueras de la ciudad encontramos Sápmi, que podríamos traducir como Samilandia. Aquí han creado una especie de parque temático que permite a los visitantes familiarizarse con la cultura de estos lapones. Los Amis son la población indígena de Escandinavia que formaron una unidad étnica y cultural a partir de la unión de varios grupos de criadores de renos. Hoy siguen manteniendo sus costumbres, pero viven integrados perfectamente en la sociedad noruega. Incluso conducen las motos de nieve igual que los renos. Cogemos este moderno medio de transporte para acercarnos a conocer a una familia Samy que vive de la cría de renos. Atravesamos el fiordo helado y cuando queremos llegar hasta la familia ya es de noche. Otro hecho que hay que tener en cuenta cuando uno viaja en invierno a Finnmark es que la luz solar escasea. Pero ese no es motivo para aprovechar la visita y ser guiado por un reloj. Tras este breve paseo, lo mejor es agradecer la hospitalidad de los Amis y descansar en sus amplias tiendas que se conocen como Labu. Tienen una estructura cónica con una abertura superior que sirve de chimenea y cada miembro de la familia tiene su lugar dentro de la tienda. Mientras disfrutamos de un café no hay nada como escuchar su canto tradicional, el yoic. De nuevo en Sabmi hemos reservado mesa en el restaurante Stor Garmen, cuya carta se basa en la cocina tradicional Samy. El menú recibe los 22 que es la comida típica en una boda. Y como alojamiento hemos elegido un lugar muy especial en Alta a 250 kilómetros de Karasok. Pensaréis que está lejos, ¿verdad? Nosotros os aseguramos que el viaje merece la pena, porque ¿habéis dormido alguna vez en el hielo? En Alta, conocido como el pueblo de las auroras boreales, tenéis la oportunidad de dormir en un auténtico hotel de hielo. Se construye anualmente y aquí, en su interior, la temperatura es constante, pero constante entre menos 4 y menos 7 grados. Aunque aquí uno nunca pasa frío, ya que se duerme en sacos térmicos sobre confortables pieles de rena. Sorprendente, un iglú convertido en hotel. 50 habitaciones e incluso una suite. El precio, 150 euros en habitación doble con desayuno. Como experiencia merece la pena, aunque para qué engañaros, hace mucho, pero que mucho frío. Otros atractivos de este hotel de hielo son la capilla, la galería de arte y sobre todo el simpático bar. ¿Os apetece un vodka en un vaso de hielo para entrar en calor? ¿Una copita? ¿Una copita? ¿El rojo o el rojo? ¿El rojo? Sí, rojo, rojo. ¡Y vasos de hielo! Para el frío, ¿no? A estas alturas solo podéis decirnos que Finnmark es una experiencia ártica más que recomendable, en la que la autenticidad se refleja en la cultura y las tradiciones del pueblo sami, combinada con un increíble entorno natural. Todo sin olvidar que aquí podéis dormir abrazados por las luces del norte, la magia de la aurora boreal.